Y lo más importante, lo más bonito de todo fue la sonrisa de la gente que nos acompañó, de la familia, de los amigos que invitamos ese día, porque nadie sabía que nos casábamos ese día. Fue sorpresa literal, al cual, menos para la gente que nos ayudó a acomodar las cosas de la casa, y para Cintia y para mí. ¿De quién fue la idea de que fuera así, de un momento u otro? De Cintia. Cintia me dijo, oye, ya vamos a tener aquí a mi familia que vive en Estados Unidos, tu mamá, tu hija. Mi hija mayor no pudo venir, vive en Estados Unidos, no podía llegar. Y dijo, y si nos casamos ese día y quitamos el civil del Día de la Religiosa, le dije, va. Además de otros motivos, ¿no? Y ahí le dimos y cuando le dije a todo el mundo, gracias por estar aquí en este momento frente a ustedes, nos vamos a casar por el civil, tenemos unas fotos y unos videos de la cara de todo el mundo. Rólalos, rólalos. De la empatía, de la sorpresa, del gusto, del cariño. Que no es lo mismo que vayas a un lugar y sepas a qué vas, a que de repente te sorprendan de esa manera. Y para nosotros es increíble, llovió, lo cual es abundancia, se quitó, nos metimos para seguir y muy contento. Y la vida es, el día a día, es hoy. Que Dios nos dé salud, vida, inteligencia y el amor nos dé también la certeza de seguirnos eligiendo a nosotros mismos para podernos elegir entre nosotros, ¿no? ¿Se siente diferente, se vive diferente después de este momento, después de este paso? Pues no lo hemos platicado, pero al final yo creo que sí, ¿no? Te da también una cierta claridad de cosas y más cuando sabes lo que hiciste, que hablo de mí y sé por qué lo hice y cómo lo hice y por qué quise hacerlo, porque no había otro motivo en mí que no fuera el amor, el estar juntos, el darle también una mayor certeza a mi mujer, a mí, en muchos aspectos. Y al final eso, pues me repito, depende de nosotros, ¿no? ¿Planificar un bebé o les gustaría que también fuera sorpresa? O sea, ustedes hacer la tarea, pero... Eso viene más adelante. Evidentemente, el hecho de hacer un matrimonio, hoy en día no siempre significa que vas a tener hijos, pero dentro de los planes de Cintia estás y se fue el día mañana a tener hijos. Y si yo tengo la salud y la vida, pues los voy a tener, ¿por qué no? O sea, no estamos juntos para cortar los sueños, sino para hacer nuestros sueños más grandes. Por eso digo, que la vida Dios nos dé la salud y a nosotros el amor nos dé la inteligencia, de la empatía y no del entendimiento, de la comprensión. Hay que tener comprensión para jalar de repente las carretas. Digo, vamos en un barco que va firme y hemos tenido unos tormentones como cualquier pareja y ahí vamos y vamos bien y la vida se vive hoy y es para buscar el sí. Pero si la vida me nos da, por supuesto, y nosotros lo decidimos, claro. ¡Gracias!